La Fiscalía General de la República realizó un cateo y aseguró las oficinas de la empresa minera El Pinavete, presunta concesionaria de la mina donde 10 trabajadores están atrapados. Personal de la Fiscalía llevó a cabo diligencias en las oficinas administrativas de la empresa, las cuales se ubican en el sector norte de Sabinas, Coahuila. Este cateo y aseguramiento ocurre días después de que se presentó la solicitud de audiencia judicial para imputar a Cristian S., quien sería el supuesto dueño de la mina El Pinavete por su probable participación en la comisión de hechos delictivos. Por su parte, la Coordinación Nacional de Protección Civil se encuentra evaluando tres nuevas opciones para ingresar a la mina y rescatar a los mineros, quienes están atrapados desde hace tres semanas.